Siento una alegría Grande y profunda cuando la encuentro No sé si la quiero Como un amigo o como una novia Siento una alegría Grande y profunda cuando la encuentro No sé si la quiero Como un amigo o como una novia Siento nostalgia Cuando comprendo que ya no es mía Cuando se va Sin ningún remedio por otra vía Loca La pueden tratar de loca Si a mí me mira con picardía Loca, así la prefiero loca Y no amargadora de mi tía Pero se va, se va Se va sin remedio Se va, se va, se va Se va mi loquita Y yo no la alcanzo Pues vuela muy alto Por mucho que corra Me deja botado Por mucho que corra Me deja botado Pero se va, se va Se va sin remedio Se va, se va, se va Se va mi loquita Yo no la alcanzo Pues vuela muy alto Malita que corre Y quien alcanza Es de Toyota Oye, San Martínez Voz y Sanrique Esta es la quinta Pica, pica El que viene da tu bella ¡Viva con Santiago! ¡Viva con Santiago! ¡Viva con Santiago! ¡Oh, oh! Yo busco la forma pa' conquistar esa muchachita Pero no soy tonto para caer en el juego de ella Yo busco la forma pa' conquistar esa muchachita Pero no soy tonto para caer en el juego de ella Sueño que la tengo entre mis brazos y la he besado Pero cuando despierto del sueño me está mirando Loca, de loca no tiene nada, se hace detalles que me enamoran Loca y la siento más sabrosa con las locuras que a mí me amañan Pero se va, se va, se va sin remedio Se va, se va, se va, se va mi loquita Y yo no la alcanzo, pues vuela muy alto Por mucho que corra, me deja botado Por mucho que corra yo, me deja botado Y yo no sé, no sé, no sé si me quiere No sé, no sé, no sé Si realmente es loca, un día me quiere Y el otro me boca, me engaña y me hiere Me besa en la boca Y los que besan son Gachique González Con la posa Soy Gachique González Coñito guerra ¡Ay! ¡Ticoqui!